¡Foto! 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 ¡Mira por acá! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Yolusa! ¡Para! ¡Para! ¡Que te... ¡No se lo ve! ¡No se lo ve! ¡En la oscuridad! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Muy bien, mi amigo! ¡Yolusa! ¡Concha sudada! ¿Dónde se dice? ¡Concha sudada! ¡Concha sudada! ¡Ah! 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 Muy bien, mi padre. ¿Dónde? ¿Dónde? Repite. Te chupo la pija. Te chupo la pija. Repite. Mi cello te chupo la pija. Mi cello te pichoro mi chá. ¡Qué pija! ¡Ale, Massa! ¡Ale! ¡Vamos, Puma! ¡Vamos, Massa! ¡Vámonos! ¡Ale! Gracias por ver el video. 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 Gracias.